La China Tron 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 Basta el perno de Dios ¡Sí, abra! Suena feo, yo creo No me llamo la mirana No me llamo la mirana Ni siquiera chien brin Yo piro la Chinatron, a mi desea Chinatron, en un muero Chinatron Si yo todo el color me lloro mi carabelo, por mi no me gusta mucho, vale También a la Chinatron, hoy que es el Chinatron, una, dos, chiquito, fron El Chinatron, el Chinatron ¿Por qué no hay? El Chinatron, el Chinatron Venga de la ventación, caray, ser calidad y barato Venga de la ventación, caray, marcha de tradición Venga de la ventación, caray, ser calidad y barato Venga de la ventación, caray, marcha de tradición 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 Muchas gracias ¡Que sigamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!